Siguen las denuncias sobre maltrato en una fundación para rehabilitación de jóvenes adictos a las drogas que funciona en varios municipios de Cundinamarca. Jennifer Montoya, ¿de qué se trata? Jennifer, buenos días. Vanessa, buenos días. Pues denuncias bastante graves y preocupantes. Nosotros en este momento nos encontramos con padres de familia que quieren hablar de frente a las cámaras, pero también con algunos de los jóvenes que se declaran víctimas y afectados de tortura, de secuestro y de maltrato. En esta fundación que se llama Restauración, Arca de Restauración, y que se supone ayuda a personas que tienen problemas con las drogas. Estamos con uno de los jóvenes. Usted denuncia tortura. ¿Por qué? ¿Qué le hacían en esta fundación? Nos pegaban con tablas porque uno no hacía caso. A mí me amarraban, me cortaron con una cuchilla minora los brazos como castigo. Nos metían en un aljibe por las noches. Eran saunas toda la noche haciendo ejercicio con mucha gente. Tú me hablas de unos pozos que los metían como una forma de castigo también. Sí, como castigo nos metían en unos pozos y nos dejaban ahí toda la noche. Al otro día salía usted recongelado. Estamos también con uno de los familiares de otro de los jóvenes que denuncia maltratos y usted también me habla de secuestro. ¿Usted con qué promesa llevó a su familiar a esta fundación? Buenos días. Muy buenos días. Nosotros llevamos al joven con la promesa de que era una restauración cristiana por medio del amor de Dios. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ninguna restauración hubo en el muchacho porque cuando lo rescatamos, gracias al valor de la patrullera Ingrid que nos colaboró, el chico salió con un trauma psicológico porque fue sometido a tortura, no les daban alimento, el trato es infrahumano porque los, como el muchacho confiesa, los meten en un pozo, les dan tablas, los agreden físicamente, los tienen en hacinamiento. A él le decían que la mamá no lo quería ver, que ya nadie de la familia lo queríamos, que lo detestábamos, que no queríamos saber nada de él. Mientras que a nosotros nos decían de que el muchacho no estaba en la sede, que lo habíamos dejado ahí. Ustedes me dicen que tienen varias denuncias ante la fiscalía. Sí señora, ya hay varias denuncias ante la fiscalía, pero no hemos visto celeridad en el proceso. Ustedes nos dicen que también rescataron, tuvieron que rescatar a su familiar porque no se los querían devolver. Exactamente, gracias al valor de la patrullera Ingrid, nosotros fuimos allá y nos lo entregaron, pero después de haber insistido, porque como le digo, no lo dejaban ver. Según ellos decían que él no quería saber de la familia, que él no quería saber de nosotros, mientras lo tenían encerrado. Y a nosotros nos decían, a él le decían que no queríamos saber de él. Y a nosotros nos decían de que el muchacho no estaba en esa sede. Y aquí rápidamente, otro caso, además de eso, usted me dice por acá, por favor, ella tampoco quiere ser identificada. Usted me dice que su familiar, otro familiar, ¿qué familiar es? ¿Y qué le cuenta ese familiar? ¿Ustedes tienen denuncias ante la fiscalía? Sí, sí, señora. Yo tengo un familiar, mi sobrino lamentablemente lo llevamos allá, duró casi un mes, salió con harto índice de desnutrición, salió con tortura psicológica, tanto así que él no puede convivir ni siquiera en el colegio, porque él está en algún espacio encerrado y, o sea, la tortura que le hicieron allá se desespera. Es muy triste, muy triste ver todos los efectos negativos que nos causó desgraciadamente esa fundación. Muchísimas gracias. Pues miren, nos dicen que, tal como estos casos, hay varios en esta fundación. Hemos tratado de comunicarnos con el pastor Leonardo Báez. No ha sido posible. Anoche hablamos con fiscalía y nos confirman que sí tienen algunas denuncias sobre este tipo de situaciones que ya tienen en la fiscalía y que están en investigación. También las personerías de los municipios Mosquera y Madrid, por ejemplo, que allí son algunas de las sedes de esta fundación, también están al tanto de la situación. Nosotros estaremos tratando de comunicarnos entonces con esta fundación y con el pastor Leonardo Báez. De la información desde el sur de Bogotá, Jennifer Montoya, Noticias Caracol.